OMG amigos, no lo puedo creer que estemos de vuelta, te saluda tu amiga Bárbara Martínez Vlogs y el día de hoy, ¿dónde creen que nos encontramos? Estoy muy feliz, muy agradecida de la oportunidad que es estar aquí de nuevo con ustedes, estoy muy feliz porque no se imaginan la cantidad de productos a súper precios reducidos que van a estar encontrando el día de hoy en donde más que en JP's, vamos a caminarlos por bodega pero más, la verdad que más emocionada por los precios y la calidad de producto que les voy a estar mostrando en unos minutos, quedé impactada con el inventario que va a haber a disposición de cada uno de ustedes y así que pues en lo que les voy dando la bienvenida, en lo que se van conectando me van poniendo ahí el saludito de costumbre, ustedes los saluditos ya saben, dejen todo su amor ahí en los comentarios, quiero que me acompañes, quiero que me sigas para que veas a detalle ahorita lo que les vamos a estar mostrando el día de hoy, súper interesante desde ropa, desde calzado, marcas increíbles, vamos a mostrarles también aparte del calzado les vamos a estar mostrando también blancos de la tienda favorita de muchos de ustedes que es el de la estrellita roja que ustedes ya conocen, así que pues en lo que estaban ustedes ahí conectándose, gracias a todos, les agradezco de corazón a todos los que ya se están conectando, dejando su like, dejando su comentario y compartiendo la transmisión va a haber muchas sorpresas el día de hoy, así que te recomiendo que si tú quieres ser parte de las sorpresas que va a haber el día de hoy, vayas compartiendo, llegando y compartiendo porque si no, no hay sorpresas, ok, así que te doy la bienvenida y quiero que vamos a estar abriendo esta paleta de aquí, vamos a estarla abriendo a detalle, ustedes van a ver la calidad, las marcas, todo a detalle, pero para eso me gustaría invitar a nuestro amigo el Danny Boy, porque yo no traigo navaja el día de hoy, así que yo sé que para ahorita en lo que les vamos dando la bienvenida, Danny Boy, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos? Estimados, ¿cómo estamos? Gusto, la gran Bárbara de nuevo, ¿cómo has estado? Muy bien, contenta de volverte a mirar, porque Danny Boy eres famoso de entre todas las rebajas que les das a toda la gente, es el famoso Danny Boy, aquí son los maestros, aquí aprendimos de los maestros, aquí cómo promocionar y todo eso, pues gracias a Dios, aquí estamos, aquí empezar con esto, primero todos saludos al canal de la Bárbara, aquí famosos y de JTS Merchers Estimados clientes, vamos a empezar con esta categoría aquí, está bien buena esta, está muy buena, Danny Boy, yo sé que ahorita se viene todo lo que es este, que los niños están creciendo, así es, y dejan la ropa, ¿cómo dejan la ropa los chamacos? En un cambiamento, se la acaban de uno para otro día, se la acaban rápido, y yo veo aquí, wow amigos, está buenísima, yo veo aquí ropa de invierno también, vas a tener un buen surtido, aquí si se acaban la ropita, aquí tenemos para surtirlos de nuevo, qué buena se ve esta calidad de ropa amigos, increíble, o sea estoy sorprendida Danny, un mixto muy espectacular, hay clientes, tú ya sabes, poquito de todo aquí, las dinámicas si quieren saber, nomás pregunten, podemos así desacomodar, claro que sí, porque se ve bien bonito acomodado, porque hay mucha información de esta categoría, ve sacando categorías, es de niño y de niñas, ve el material, de todo va a ver aquí manita, de todo va a ver aquí, wow, y vean esto, para empezar la marca, es muy buena marca, esta marca desde que estaba chiquilla yo, me acuerdo que la usábamos, la Lee, la Lee exactamente, Lee pura calidad, especialmente muy reconocida por el pantalón, sí, fíjense que algo que me sorprende muchísimo, es de que todo con etiqueta, todo con etiqueta, una variedad que vas a mirar ahorita, entre que vas sacando ustedes, van a mirar la gran variedad que tiene esto, mira el stretch, el stretch, calidad, dirías tú, va a tener para las niñas de toda edad, desde chicos hasta grandes, wow, Danny, ve esta marca, perfecto, la conocemos muy de esto, y todo vas a agarrar, agarres un setcito o una chamarra al precio, cuando lo den ustedes al último, todo parejo, todo parejo, miren la marca que les va a salir ahí nomás, que famosa, ve nomás la marca, o sea que te puede salir distintas marcas, distintas marcas, es un mixto de poco de todas las tiendas, pero va a mirar por qué conviene ese mixto en particular, wow, wow, Danny Boy, exactamente, vas a hallar mucho de eso, mucho de eso, o sea, tú me estás diciendo que por el costo de cada una de estas piezas, también me pueden venir sets con tres piezas, sí, correcto, para que entiendan van a dividir sets desde dos hasta cuatro piezas, hasta cuatro piezas y vas a agarrar precio parejo para todo, no puede ser, luego con chamarras, con chamarrita que sale al mismo precio, mira nomás está la que tienes aquí, la que vas a tener ahí, todo va a ir al mismo precio parejo, OMG, ahora sí que vale la pena decir OMG, así es, porque vean esta chamarrona, ahí está la hermanita, sin compromiso, para que miren bien a lo que le están entrando los clientes aquí, wow, Danny, siempre aquí en JT tratamos de armar unas paletas con buena variedad, potencia y asegurar que el cliente le saque la mejor margen posible, aquí una Mayra, que marquita aquí una gran, oh sí, ahorita se está haciendo bien famosa con el, con el, con el rapero este, la Noel AA, que ya pegó también, ya está sacando la marca de nuevo, ahorita muchas de las marcas de antes ya están rebotando de nuevo otra vez, están modernas y todo lo vas a agarrar al mismo, así como agarras esta prendita al mismo precio, vas a agarrar esto al mismo precio, wow, mira la marca, si se alcanzan a distinguir la marca ahí amigos, ahora para que ustedes interactúen aquí en los comentarios, quiero que me digan ustedes, ya mostrándoles un poquito de lo que viene algunas de las prendas, por ejemplo este es un set de tres, cuánto tú crees que sería un precio razonable para ustedes como inversionistas, porque yo sé, Danny, que la mayoría que ve nuestros canales, nuestros videos, es gente que le gusta invertir su dinero, así es, para revenderlo, así es, y hacer una ganancia, y es la mejor palabra que me dijiste, yo siempre le comento a todos los clientes que es una inversión, nunca es un gasto más que una inversión, correcto, cuando encuentres una buena categoría como esta, es hasta una mejor inversión, estos son cuando yo le digo a la gente, si tienes y estás ahorrando para invertir, que mejor que ropa de niños, porque dirías tú, se acaban la ropa rápido y siempre los papás o mamás o familiares prefieren comprarle a los niños primero, hay un onda con unas garras, pero para los niños siempre va a haber, vas a mirar la variedad de esta paleta, sí amigo, la verdad que estoy realmente sorprendida, vean esta otra marca, o sea, una sola prenda de esta marca, yo sé que muchos de ustedes la conocen esta marca, miren el costo, solamente de una blusita, ok, obviamente esto si te vas a la tienda, la compras directamente, pagarías 13 dólares, por una blusita, no estamos hablando por una chamarra, no por el setzitos o todo eso, va a variar, vas a topar cosas más cariñosas que otras, pero vas a ver, tomen en cuenta la paleta, es de 500 unidades, así es, 500 unidades variado también, vamos a, vas a mirar que abajo te van a salir hasta marcas más reconocidas y todo eso, aquí recuerden que siempre les comentamos también a todos los clientes de JTS Merchants W, algo de nosotros, de esta bodega en particular, que nosotros dejamos al cliente y entendemos que el cliente tiene que revisar y le recomendamos que revise su paleta, aquí no hay sorpresas, te asegura la mejor compra posible para el cliente que va a iniciar una compra y aquí tú tienes el derecho de venir a la bodega, meterle mano, no elegir las prendas, pero elegir tu paleta y eso asegura la mejor compra, yo como vendedor claro, me voy bien, asegura que mi cliente va a mirar la mercancía y va a ser la mejor y que se va a quedar contento, oh no, sí, sí, la verdad, mucha gente cuando llega aquí queda muy sorprendida en decir, ¿a poco puedo revisarla? Claro que sí, aquí pueden meterle mano, yo les digo, si tú tienes el día, te asegura para tu mejor compra, puedes tocar hasta la última prenda, siempre cuando nos ayuden a regresar a la paleta. Porque, digo, lo bonito es checarla, lo cansado va a ser poner todo para atrás, porque ese también va a ser tu trabajo, estás checando el inventario, tienes que poner todo para atrás, todo como si no hubiera pasado nada. Así es, pero la verdad, eso para mí es 80% de la venta asegurada, para mí, asegura que el cliente tiene la posibilidad de revisar su mercancía, asegurar la mejor compra por su primera vez, para iniciar con nosotros, siempre. Ahora sí, amigos, la pregunta del millón, Dani Boy. A ver, a ver. ¿Cuánto creen ustedes que están atrás de cámara? ¿Cuánto creen ahí los clientes, ustedes que están mirando? O así, sacando prendas, porque hay mucho, mucho más. También les quiero mostrar como estos paquetitos de Akiren, diría, aquí te indica, este es un set de tres piezas, hay de dos piezas, te llegan a ver, a ver si este sale, hay unos que salen hasta de cuatro piezas, mira esta hermosura de tres piezas. Y mira la marca. Mira nomás la marca que está saliendo ahí, de tres unidades, tres unidades. Y cuenta por una pieza, los de tres piezas, dos y cuatro piezas, se cobra por una pieza pareja. Dani Boy, aquí el visuario, el inversionista es el experto. Claro. Aquí en JT's el experto es el inversionista y el que ve en los videos. Así es, así es, claro que sí. Así que, ¿cuánto ustedes creen que sea un buen costo por pieza? Ahora, tampoco se vayan a pasar y digan, ay, una cantidad que no, que no es.